Hola, hola gente, ¿cómo están todos? Soy Tutorial de Tucumano 2 Estamos con el capítulo 6 que lo estoy grabando recién Ah, es cierto que tengo que tirarle cosas Bueno, tendré que pegar esto todo así, pero bueno Listo Tiene que ya está acá Tengo que activar los... Las cosas vales Ese es el amarillo y el azul Ah, creo que no tenía vida Ah, ahí está Creo que esta era primero, si no me equivoco, si no tengo que ir al último Es lo mismo, cualquiera lo ha pasado No, 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 no Me veo que habiendo Oh, Dios Ya sí me agarro un infarto, señor Ah, ya está Aún recuerdo porque lo dejó hace mucho Tengo memoria Oh, sí, granada Si, como ven tengo que prender el ventilador este Igual que se me cae Eligante eh Que se me cae Ehh para que voy a guardar porque yo soy medio ácido estoy diciendo que voy a guardar Hay que hacer. Creo que había. Hay algo. Hay que hacer ahí. Ya está. Ahí está. Creo que acá abrimos la puerta. Ahí está. No me voy a comer todo de nuevo. No. Oh, sí se abrí esa puerta. Si usted recuerde. Nada. Eh, ahora pasa el azul creo. Si no me equivoco. Ahí está el azul y el rojo. No. Hola amiguitos. Voy a guardar de nuevo. Si no me maten. Y. Si no me maten. Nada. 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 Mira para acá. Ah. Oh, casi no salto. Eh, eso es un burro total. Creo que lo voy a pasar ahora nomás a esto. Para decir. Próximo capítulo. Ya estamos en Shen. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Chao. 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 No me acuerdo si tendrías que subir por el ascensor. Chao. verdad? no me acuerdo pero si acaso subamos creo que tiene que saltar antes pero bueno si! tiene que saltar ahi digan que me acordé quien hubiera pensado que seguiria vivo si no voy a dar un paso mas no importa o eso ah y esta y esta y esta y esta es mi escondite no me voy a mover de aquí a menos que la situación mejore drásticamente vaya a ser ay 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 ¡Ay, Dios! Creo que ahora... Ya voy a grabar un poquito más adelante. ¡Ay, Dios! No, estoy medio reafío con que mi vieja prendió el ventilador ayer. Y... La verdad me olvidé de cosas. De apagarlo y me quedé toda la noche destapado con el ventilador prendido. Y ahora estoy hecho. ¡Ay! Yo voy a borcar vida acá, gracias a Dios. ¡Santo! Bueno, creo que en el otro lado. ¡Ay! 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 No, 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 no. Y ahí se empieza a quemar. Pero no, morí nomás. Y bueno, lo vamos a dejar acá en este episodio. Ya que vamos a terminar con el bicho ese y tratamos que meter en ese pozo. Y en el próximo capítulo vamos a ver esto. Lo voy a dejar ahí. Si terminamos el capítulo. Si les gustó suscríbanse. Si les gustó like. Y lo vamos a dejar ahí abajo. Así que directamente lo vayamos. Ahí tenemos que entrar. Así que lo vamos a dejar aquí. Hasta la próxima. Bien.